Hola, que tal? Bienvenidos al canal es actualidad. La noticia de hoy es que, a continuación vamos a repasar 10 razones por las que deberías dejar Linux a los gurús y quedarte con tu amado sistema operativo actual. 1. Porque el sistema operativo que uso ahora me satisface está muy bien eso del software libre, pero para el uso que le damos a nuestro PC, mirar el correo, chatear, navegar por la web, escribir documentos, escuchar canciones y ver películas, hay herramientas igual de válidas tanto en Linux como en Windows o en Mac. Así que, ¿para qué cambiar? 2. Porque no necesito saber montar un coche pieza a pieza para conducirlo si sabes compilar, programar y leer el código fuente de Linux estás hecho un fiera. Pero no todo el mundo quiere eso, ni tiene tiempo para ello. Con encender el ordenador, hacer un par de clics y tener a nuestra disposición los 3 o 4 programas que usamos, ya somos felices. 3. Para no ser un bicho raro puede sonar a exótico eso de usar Linux, pero seamos realistas. Casi nadie en nuestro círculo de amigos sabe lo que es, y te mirarán raro si empiezas a hablar de nome, Gimp y Synaptic. Así que no seas el rarito del grupo y haz caso de la mayoría, alguna razón tendrán. 4. Mucha cantidad, pero y la calidad. Hay cientos de aplicaciones para Linux, pero es que nosotros solo necesitamos una que funcione, no mil y una que realicen su tarea a medias. 5. El terminal es el anticristo y quiere acabar con nosotros Linux ha evolucionado mucho, y en la mayoría de ocasiones todo se realiza mediante ventanas y clics de ratón. Pero el terminal sigue ahí, esperando a que lo uses y se ría de ti con mensajes como comando incorrecto, no se de que me hablas, instala mas paquetes que aun tienes sitio en el disco, a que me chivo a Rod. No lo hagas, acabará con tu paciencia y con la de tus amigos informáticos. 6. Porque conseguir que funcione correctamente es una odisea. Hay gente afortunada que instala Ubuntu en su portátil a la primera, y le funciona la webcam y el wifi. Leyendas urbanas aparte, con Linux muchas veces es imposible que todo funcione a la perfección, ya sea porque no reconoce un periférico o te dice que es incompatible o porque sencillamente se nos ha quedado viejo para los futuristas efectos visuales de la última distro de turno. Para que luego digan de Windows Vista. 7. Porque si se te estropea nadie te va a ayudar la Linuxera es una comunidad muy numerosa, y ha confeccionado toda clase de manuales y tutoriales. Incluso hay distribuciones con soporte técnico. Pero a la hora de la verdad, nunca hay nadie cuando se le necesita, y si se dignan a responderte te ningunean y tras dejarte en ridículo por tu falta de conocimiento sobre Linux te envían a leer un manual que no hay por donde cogerlo. 8. Porque en mi trabajo todo el mundo usa Windows la cosa es aún más traumática cuando utilizas aplicaciones especializadas o diseñadas especialmente para tus tareas diarias. Así que si en el trabajo usas Windows, ¿por qué no hacerlo también en casa? 9. Porque una manzana mola más que un pingüino Apple ha conseguido vender sus productos y hacer que los amemos como si fueran alguien más de la familia. Muchos rezan todas las noches a Steve Jobs para que les traiga un nuevo Mac por Navidad. En cambio, Linux carece a ese glamour. 10. Por llevar la contraria tan de moda se está poniendo el software libre que acabará imponiéndose. Así que si quieres llevar la contraria cuando todos usen Linux, quédate con Windows. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.